15 años de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Y lo vamos a analizar y ya recibimos a Sandra Ceballos. ¿Cómo estás, Sandra? Hola, muy bien. Hola, Vero, ¿qué tal? Bueno, la verdad que es una fecha muy especial, 13 de septiembre, para todos los que estamos relacionados al mundo de los pueblos indígenas. Porque un día como hoy, en el año 2007, se aprobaba la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Lo cual fue la culminación de un largo trabajo de casi 30 años de discutir, de incidir dentro de Naciones Unidas de representantes del mundo de pueblos indígenas. Y esto es una parte de la historia reciente del movimiento que es bastante desconocida, incluso por los hermanos, hermanas de las comunidades indígenas. Saber que hubo pioneros que empezaron a ir a Naciones Unidas. El año que viene se cumplen 100 años del primero que fue el gran jefe de Skahen. de Canadá, de las primeras naciones de Canadá. Ahí se abrió como la primera visibilización, sin suerte alguna. Pero tuvieron que pasar muchos años, hasta la década del 70, con los tratados de derechos humanos. Ahí se abrió la posibilidad para que los grandes jefes pudieran reunirse, hacer reuniones internacionales. Y en 1975 fundaron un Consejo Mundial de Pueblos Indígenas. La década del 70 era una década muy propicia para hacer sonar en los foros internacionales las violaciones a derechos humanos. Y se plantearon cuáles eran los puntos centrales para llevar a Naciones Unidas y lograr un tratado, en este caso una declaración. Y por supuesto hablaron primero de cómo llamarse a sí mismos. Ahí definieron llamarse pueblos indígenas. Decidimos levantar las banderas de la indigencia en las que nos dejaron, llamándonos a nosotros mismos pueblos indígenas. Decía un gran maestro del pueblo Coya de Argentina, que estaba allí, que fue además primero y segundo secretario de las gestiones. La verdad es que pasaron muchos años. Ellos pudieron ingresar a Naciones Unidas. Ahí estamos viendo imágenes de cuando fue la primera conferencia, en 1977. Luego se convirtieron en verdaderos delegados diplomáticos indígenas, porque aprendieron todo lo que tiene que ver con la Carta de Naciones Unidas para poder aportar y ser juristas en ese caso. La discusión con los estados muchos años llevó ponerse de acuerdo entre ellos, ante todo para formar un bloque y negociar también. Sobre todo porque vale la pena hoy, 15 años después, insistir en cuáles son los derechos de los pueblos indígenas. Porque muchas veces se habla, aparecen discursos de derecha, reaccionarios, que hablan de la usurpación de tierra por parte de los indígenas, cuando en realidad lo que se reclaman son tierras ancestrales. Se habla de los indígenas en Chile y los indígenas en Argentina, no comprendiendo que en realidad esa frontera es la frontera política de los estados y que excede a las comunidades indígenas. Bueno, la declaración en sus fundamentos habla de esto, de lo ilegal, de la superioridad de razas unas sobre otras. Porque cuando hablamos de estos temas, y la gente lo cree, porque hay discursos de odio también en ese sentido, por intereses, obviamente, intereses económicos de sus tierras y territorios, estamos hablando de un discurso racista, porque está en la Constitución Nacional, en las leyes, está en los tratados internacionales, en las declaraciones, tanto la universal como la declaración americana, y en la jurisprudencia del sistema interamericano. Así que es una fecha muy importante. Hace unos años se celebró, se volvieron a juntar algunos de esos grandes líderes, a quienes tengo el gusto de conocer también. Y en esta fecha especial hay muchas actividades en todo el mundo. Y también decir que aquí desde Argentina tuvimos un gran jefe, que era un jurista de Humahuaca, el doctor Eulogio Frites, quien fue un maestro para todos nosotros, y en particular tuve el honor de formarme a su lado en la Comisión de Juristas Indígenas. Y Eulogio cumplía años un día como hoy. Partió o volvió a la madre tierra hace unos años. Así que también está ligado, este 13 de septiembre, al recuerdo de un hombre que fue pionero en la gestión internacional, que también influyó en la redacción de esta declaración. Y los derechos, como decía, fundamentales, el derecho a la libre determinación. Costó mucho que las naciones del mundo aprobaran este reconocimiento. Pero antes no existían en la normativa internacional. Ahora son sujetos de derecho internacional, investidos de la libre determinación, y también los derechos específicos como tierra y territorio, el derecho a ser consultados cada vez que los estados tomen decisiones que vayan a afectarles. Y así como derechos individuales. Porque la declaración que estamos hoy celebrando, a 15 años de su aprobación por la Asamblea General de Naciones Unidas, contiene derechos individuales que son obligatorios para todos los estados, y derechos colectivos. Y forma parte de lo que hoy denominamos el Iugentium, la costumbre internacional, por la cual los estados, por más que no lo hayan incorporado a sus ordenamientos internos, deben cumplirse, deben cumplir. Y además ha tenido una amplia aprobación, fueron 143 estados que aprobaron, 4 que en su momento no lo hicieron, luego aprobaron, como Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, se incorporaron a la declaración. Así que es un gran día, porque nos invita a reflexionar acerca de estos derechos fundamentales que ya existen, que están normados, que sabemos mucho de que no se cumplen, pero que existen. Y que ellos están pidiendo, son más de 370 millones de personas en todo el mundo que están amparadas por estos derechos, que en realidad apunta a eliminar la discriminación y a la igualdad de todos los seres humanos sobre este planeta. Gracias, Sandra. Gracias. Y hablamos en este caso del Papa Francisco, porque, bueno, hablábamos con Sandra de las reivindicaciones de los pueblos indígenas, de las Naciones Unidas, y esto nos relaciona con la publicación, a través de su cuenta de Twitter, del Sumo Pontífice, relacionado con el diálogo y con la necesidad de avanzar con el diálogo. Necesitamos líderes que permitan a los pueblos entenderse y dialogar, dice el Papa Francisco, y que generen la voluntad de construir un mundo más estable y pacífico, pensando en las nuevas generaciones. Para hacer esto se necesitan comprensión, paciencia y diálogo con todos, y el hashtag viaje apostólico, la publicación del Papa Francisco, que apela al diálogo y que, por otro lado, retuiteó el presidente Alberto Fernández.